¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Y anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento con Tariana Pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Llorando sin podérmelo olvidar su juramento Llorando sin podérmelo olvidar su juramento Llorando sin podérmelo olvidar su juramento Savándome el ex camino Alamos El exáguo Um No Descambio